Dos sujetos más fueron detenidos por la policía judicial, acusados de participar en la violación de una menor de 16 años, quien se encontraba privada de su libertad por su pareja sentimental de nombre Jesús Alfaro Santos, alias El Coco, quien se la ofreció a sus primos de nombre Luis Cruz Santos, alias El Chanfle, y al hermano de este, José Cruz Santos, para abusar o sostener relaciones sexuales con la joven. De acuerdo a esto, la coordinadora de los ministerios públicos Estela Tunchan dijo que estos sujetos ya se encuentran recluidos en la cárcel pública, mientras que el apodado El Coco tiene tres denuncias en su persona haciendo por violación, droga y ultrajes a la autoridad. Tenemos una averiguación previa 263-2013 ante esta procuraduría, en donde una menor presentó su denuncia por violación en cuanto a este probable responsable de nombre Jesús Abrán Alfaro Santos, alias El Coco, en donde esta, este, su pareja sentimental, la golpeaba, la lesionaba, dejándole moretones en el estómago, en la cara, en los brazos, la jalaba del cabello. En algún momento también, por enojo, su pareja le cortó todo el cabello y también la obligaba a tener relaciones sexuales con familiares de él y a personas mayores. Esta menor tiene 16 años. Igualmente la tenía privada de su libertad en el interior de un bien inmueble. Le tenía bajo llave y no la dejaba salir. Jesús Abrán Alfaro Santos, José Reyes Cruz Santos, alias El Pepe, como también igual como probable responsable por el delito de violación. Para Promovisión, Jorge Cupul. Imágenes, Fernando Mis. Gracias. 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 Gracias.